¿Por qué Francisco siempre le das la última? ¿Ya sabes por qué? Se podría decir que son una familia... ...feliz. Álvaro y Raúl están distanciados. No se hablan desde hace ocho años. ¡Pará! ¿Qué está pasando acá? Hace un rato que estoy viendo ahí desde la puerta como se están franelleando acá en mi propia casa. Soy tu hermano. ¡Justamente por eso! Estás mal. Y vas a terminar peor. Te lo digo porque te quiero. ¿Puede el amor transformarse en odio? ¡Perdón! Después igual anduvo con el Tano, con Pepe, bastante erigerita era. ¡Eso no importa! ¡Sos un traidor! ¡Te cagaste en mí! ¡Como lo hiciste siempre! ¡Como lo hacés ahora! ¡Sos una mierda! Yo los amo mucho. Mucho. Un hermano es el mejor regalo que te puede dar la vida, ¿sabés? Lore, ¿me traes lo de siempre, por favor? Para mí no, Lore. Yo me voy, ¿eh? ¿No te vas a tomar una cervecita conmigo? No, no, no. Me voy. Estoy apurado. Raúl. Soy Álvaro. Un hermano es el más grande. En fin. Un hermano es el más grande.